Hoy en clases de ciencias naturales, mi profesora nos habló de los animales, que están a punto de extinguirse y de cómo cuidarlos. También nos habló sobre algo interesante, la criogenia. Y es cuando se guardan en una nevera muy fría animales y personas, para que se despierten después y guíen más tiempo. Y se me ocurrió una idea, voy a considerar mis objetos favoritos y guardarlos, para siempre. Y se me ocurrió una idea, voy a considerar mis objetos favoritos y guardarlos, para siempre. Así voy a estar seguros de que se despertarán después. ¿Se imaginó un dinosaurio vivo?